Este viernes en Umbrales Al cantautor que interpreta sus propios temas le interesa mucho más transmitir un mensaje social y artístico que ser famoso y vender muchos discos Y para cantar se vale de los diversos géneros que existen en el país En el programa Umbrales veremos como el fenómeno de los cantautores se manifiesta en el Perú Umbrales, este viernes a las 7 de la noche por TV Perú Mucho más que ver